El frío, el duro frío de esta madrugada en la Ciudad de México no desmotivó a los peregrinos que fueron a rendir como todos los años, a celebrar, a cantar, a rezar a la Virgen de Guadalupe. Las autoridades reportaron una cifra récord de asistencia, 7 millones 280 mil peregrinos. Con la asistencia de más de 7 millones 200 mil peregrinos, se rompió el récord de visitas a la Basílica de Guadalupe. El año pasado acudieron en total 7 millones 196 mil personas. Hace como cuatro años tuve un accidente y yo le prometí a la Virgen que me concediera caminar otra vez. Y gracias a Dios estoy caminando y es lo que le vengo a pagar, con esto es lo que le pago a la Virgen. Durante el operativo desplegado desde el sábado, se instalaron 5 albergues con capacidad para más de 10 mil personas. Se utilizaron 8 drones para vigilancia. Se colocaron 7 megapantallas para difundir información y se repartieron más de 200 mil litros de agua. Considero yo que el operativo que se realizó en esta ocasión favoreció a todo mundo. El principal objetivo que se tiene en la delegación es el cuidado y protección del peregrino. Pero en esta ocasión los retenes se hicieron más amplios, pero hubo mucho tránsito de gente y circuló por toda la zona. Los 254 negocios ubicados en los alrededores de la Basílica respetaron la ley seca que comenzó ayer y terminó hoy a las 3 de la tarde. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.